Como el día de Pentecostés Desesperados esperamos tu llegada Ven a esta casa, tu morada Manifiéstate Que tu nube cubra este lugar Que tu gloria hoy descienda aquí Como viento ven sola Es nuestro clamor Espíritu llénanos, llénanos, llénanos Queremos más de ti, ven sacianos Sacianos, sacian nuestra sed de ti Ven llénanos, ven llénanos Que tu nube cubras de lugar Que tu gloria hoy descienda aquí Como viento ven sola, es nuestro clamor Espíritu llénanos, llénanos, llénanos Queremos más de ti, ven sacianos Sacianos, sacianos, sacian nuestra sed de ti Ven llénanos, llénanos, llénanos Queremos más de ti, ven sacianos Sacianos, sacianos, sacian nuestra sed de ti Y manifiestan tu gloria y rompe cadenas Hoy caen los muros, en ti hay libertad Los cielos se abren, se disipan sin niebla Los cielos se abren, se disipan sin niebla Se hay libertad, se disipan sin niebla Llénanos, llénanos, queremos más de ti Ven sacianos, sacianos, sacian nuestra sed de ti Ven llénanos, llénanos, llénanos Queremos más de ti, ven saciarnos, saciarnos, saciarnos nuestras es de ti Oh, me llamo de ti Es virtud llena, llena con llena y quiera más de ti Noseldamos llenos, espíritu de Dios, eres más de ti Gracias a nuestra fe de ti Ven llena en nós Ven llena en nós